¿Acaso piensas tú que Dios no te ve? ¿Acaso sientes que lo que estás viviendo es un proceso donde te has quedado completamente sola? ¿Has sentido la opresión? ¿Has sentido la humillación y ya no puedes más? Tengo noticias para ti, Agar, que me estás escuchando. Dios sí te está viendo. Dios está observando lo que estás viviendo en este proceso que no pediste vivir. Que cuando ella salió huyendo de delante de la presencia de su ama Sarai, se la encontró el ángel de Jehová en una fuente y le preguntó de dónde vienes y a dónde vas. Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Hay un detalle importante que lo que le pregunta el ángel no fue la respuesta que ella le dio. A veces en nuestra desesperación perdemos de perspectiva la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Porque cuando el ángel le preguntó de dónde vienes y hacia dónde vas, ella lo único que expresó es lo que ella estaba viviendo y no de dónde iba y hacia dónde se dirigía. La opresión hace que huyamos sin saber a dónde vamos. Y si nos vamos del lugar donde vamos a crecer, no vamos a poder entender el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Hoy el Señor te recuerda que Él te multiplicará, que Dios va a ensanchar tu camino, que Dios va a ensanchar tu territorio y nada ni nadie podrá detener lo que ya Dios determinó para ti. Así que Agar, te digo de parte de Dios, vuelve a tu proceso, no huyas más porque Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Gracias.